Y nomás que acá no va a entrar nadie, que no va a haber problemas. Mirás que este tipo me descubría. Ya esté tranquilo, que no te descubrías. Igual la culpa es tuya, que pediste la habitación que esté más tiempo de la entrada, tirones en el último piso y con la cerradura rota. Y vos podrías haber inventado otra cosa en lugar de decir que todo esto es diarrea, ¿no? Sin más que así, si no, vos sesiones entero, es que todo esto es diarrea en un hotel de alojamiento. ¿Vos sos de esa gracia de arena? No, es una oposición, es capaz de inventar cualquier cosa. Lo conocés. Basta, basta de oposición. Mi cuerpo va a darse en posición. ¡Uy! ¡Para, para, para! ¿Qué pasó? Prende la luz. ¿Qué pasó? Prende la luz. ¿La ves? Que si está la ropa estirada, tu paro, dale. Tienes que darle al final un ratito. Ahí está. Bien prolígito. Bien prolígito. ¿A todos? Sí, todos. ¿Ves? Ahí está. Bien prolígito. También si empezamos a hacer prolijo desde casa, podemos hacer prolijos a la hora que puede ser allá. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos entrando electodales? Disculpe, empecé esta habitación estaba desocupada. Eh... Yo estoy muy bien aquí en la cámara, ¿sí? Disculpe. Nena. Mamá. Mamá. No haces vos acá. Yo estoy trabajando. También. Bien. Bien. Uy. Ajá. No me vas a decir que me trajiste en este alojamiento para llegarme un buen cojo. ¡No! ¡No! Mira que sos perro del tigre, ¿eh? ¡No me digas que te hiciste pulgarcito! ¡No! ¡No, qué lindo! ¡No! 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 Pero nada más bien. ¿Le raste con esto? ¿Qué? ¿Le raste? Lo que pasa es que a mí los cuentos me hablan los calientes, mirá. Lo que pasa es que me hacen acordar a mi Santa Madre. Los dos tienen la gloria. Por no saber lo que era esa mujer, vos no te das un bien. Mirá, me acuerdo que cuando yo era chiquitito, ella siempre, a la noche, me llevaba un vaso de leche calentita con vasculeta de la cama. Y ahí me seguía un hilito de cuentas hasta que yo me quedaba dormidito. Bueno, después de eso ella salía despacito para que yo no me despertara y soltaba por la ventana y se iba a jugar al chinchón con esa amiga porrita y a chupar pelotos y a la sed. ¡Sí! Chenino te dice de chino, ¿eh? No, tenés razón. El chino debe estar durmiendo, se levanta temprano. Yo lo coloco el chino. ¿Ah sí? ¿Es un cliente del supermlocado? No, no, no. Lo que pasa es que cuando quiso abrir el super no se lo habitaba a nadie. Así que bueno, fue a verme, me dio un camioncito de mercadería y ahí nomás se lo viste. Un caraportoso corrupto. No, Dulio, mala palabra pero cortate el siguiente. ¡Venga! Corrupción de la venta sesenta y nueve no existe, Dulia. Por favor, esto fue un regalito que me hizo, un intercambio de favores. ¡Vamos! ¡Vamos!